¡Uh! Una vez más con ustedes, los Perrones de las Cruces, Chato Contreras y Sergio Peña. Por supuesto, desde las Cruces de Nuevo México, con todo cariño para todo el público que nos escucha, los Perrones de las Cruces. Por confiar demasiado en mi suerte, yo soñé pierdo y lice en mi brazo, pero tuve sentencia a la muerte. ¡Uh! Una espada ya no me quiere, la segunda es mi arte perdida. ¡Uh! Una espada ya no me quiere, la segunda es mi rojo, que en mi verme me quita la vida. ¡Uh! Una espada ya no me quita la vida. ¡Uh! Una espada ya no me quita la vida. ¡Uh! Una espada ya no me quita la vida. ¡Uh! Una espada ya no me quita la vida. ¡Uh! Una espada ya no me quita la vida. ¿Qué te cuesta volver a quedarme? ¡Uh! Una espada ya no me quita la vida. ¡Uh! Una espada ya no me quita la vida. ¡Uh! Una espada ya no me quita la vida. ¡Uh! Una espada ya no me quita la vida. ¡Uh! Una espada ya no me quita la vida. ¡Uh! Una espada ya no me quita la vida. Claro que sí, una vez más los perrones de Las Cruces Sergio Peña y el Chato Contreras Desde Las Cruces Nuevo México, gracias